Yeah, 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 yeah ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Ya, no! ¡Oh, vamos! ¡Eeeeh, ey! Sí, tiraron así todo mundo primero al momento. No es el momento. Estuvo a ver si lo dejes, no? ¿Qué es eso? Ven. ¡Pónsele otra vez! No, pero ¿qué es eso? Se lo hizo con la cara, ven. ¡Oh! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Eso es! ¡Uy! Ya vamos a la barri. ¡Adiósito! 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 ¡Eso es! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Adiósito! ¡Vamos! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos! 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 Temen que hablarje del…. ¿Está ahí? La cosa es todo como echado de... ...de... ...niño no entre... ...la no la miras, está mucho. ¿Quinda no te va a dar la visita? ¿Quinda no te va a dar la visita? ¿Quinda? Esa taca de los señores sonse... ...no te va a dar la visita... ...la nos tira en el cuarto y en la casa de la niñeta esa... ...y... ...no, está la que va a hacer... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.